Y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla fue sede de la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Educación Media Superior 2023 que tiene como objetivo vincular y coordinar esfuerzos entre las modalidades y subsistemas que ofrece la educación preparatoria en el Estado de Puebla. La rectora, la doctora Lilia Cedillo, destacó el interés de la BUAP por estrechar lazos de colaboración con las demás instituciones educativas de este nivel. Con la CEP a nivel estatal ha habido lazos de colaboración bien estrechos y a raíz de la llegada de la maestra Isabel Merlo creo que cada vez son más fuertes y más sólidos.